Bueno, muy buenas tardes, les hablo su amigo Julio Torres, sonido diamante atillado Para que asistan a los bailes, que asistan a los clubes de bailes La gente que se vaya a divertir, no a la violencia, si a la zona de diversión Invítanla a racona.com para que toda la gente asista y vaya a divertir